Ah, sí, que está. No, 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 oh, un béisbol con el reoxibol. El play y el molen. Hubiéramos grabado el... Sí, el anterior, sí, se metió cuatro... Sí, seis. Seis, sí, seis home run. Hay dos personas, están viendo el directo. Las personas están viendo. Sí, el reox se está transmitiendo. ¡Oh, my God! Cálmate. Un momento. No, qué increíble es alguien. A ver, pasa, amigo. Muy bien, estoy bien. Muy bien, muy tantos días. Ahí, yo creí que iba a ser home run. ¡Bum! 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 ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum! No les pago para eso. ¡Y mejor! ¡Triple! ¿Triple, en serio? ¿Triple, en serio? ¡Triple, en serio! No, amigo. El pato está en fire. Si metes nueve, ya se acaba, ¿no? ¿Cuánto? Si metes catorce, se hace la regla de... de paz. De que... ¡Estoy on fire! ¡Bum! Diviértanse de mi... ¡Triple! ¡Triple! Tu tía dice, diviértanse de mi... ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! Esta es tu décima transmisión. Cerca de tres. Uno, cuatro. Buuuh, soy un crack. Ocho. No. No. Gol. Salud. 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 Ven diez. Diviértanse en el condominio. Dice mi mamá que nos ama. Ya voy ganando. Out. No. No puede ser. Hace rato se estaba rebotando en el borde entre el público y el estadio. Y yo hice cuatro seguidos, ¿verdad? Sí. Singles. ¿Qué son singles? Este directo no está sponsorado y no está patrocinado por singles. Out. Ah, ya metiste uno. Ah, sí. Jajaja. Ni yo gusta a ti. No. Vamos, otra hand run. No. Se viene el home run. Tres. Ya sé. Tres. Oh, my God. Adiós. Adiós. Sí. Oh, my God. Tres. Cuatro. Me puso que en cinco minutos viene mi mamá por mí. ¿Qué era eso? No, no, es bien temprano. Aparte llegué tarde. Ya estoy listo. Para la acción. Ahorita traveste un auto. No puede ser. No puede ser. Pues a ver, eh. Necesita trampa. Hombre. No le creas. No te creo. No me queda, ¿qué? No, no, no. No, no, no. Que andas por mí todavía. Solo están tres horas. Solo están tres horas. Sí, es muy poquito, eh. Aparte llegué tarde. Sí, aparte llegó tarde. Inaceptable. A ver. No. No, no. No. No, no, no. 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 No, no. No, no. jajaja no, si, con Br0n no va a cerrar no Noooo Me pago para eso Oh si 7, 6, 3, 7, 3 7, 3, 7, 3 7, 3, 7 Oh, epico De eso debió de ser bola. ¡Boom! Como así. ¿Qué hizo el tema? ¿Has ido a la pizza, muchachos? ¿Qué quiere? Sí, por favor. Sí, por favor. ¿Quién? ¿Quién? Estamos notificando que estás transmitiendo el libro. Eso puede dar el libro. Así que sí estamos con sus amigos. Pero es un libro de casa. ¿Quieres como finalizar? Sí. Pásame el teléfono, por favor. Espérate. Si les atende, espérate. ¿Qué hubieras puesto a condicionador y papás? Ok, que sean diez. Diviértanse, los amo. ¡Ay, no! ¿Qué se dice? No, no, no. ¡No! Se acabó. No, pues... Se acabó el mundo. ¡Nueve, tres! ¿Hace que esa pizza, ¿verdad? Ajá. ¿De salta en bolsa? ¡Ah, diez, tres! Se acabó. ¡Ah, merci, roll! ¡Merci, roll! Se acabó. Así es. Lo acabé en dos rondas. En dos rondas y lo acabé. Adiós.